Para los próximos días se mantendrán las temperaturas de calurosas a muy calurosas en la región, sin que se descarten precipitaciones de diversa intensidad por las tardes, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con los pronósticos, para el martes se pronostican temperaturas máximas de 33.0 a 37.0 grados Celsius para Yucatán, de 34.0 a 38.0 grados en Campeche y entre los 32.0 y 36.0 grados en Quintana Roo. El desplazamiento de una nueva onda tropical sobre la región pudiera favorecer de chubascos a tormentas puntuales fuertes en las zonas noreste, oriente y centro de Yucatán, centro y sur de Campeche y norte y sur de Quintana Roo. No se descarta que en zonas de tormenta se presenta actividad eléctrica y rachas de viento fuerte.